Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios, con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín, a través de Cor Ecclesia, tu web de Radio Católica. Hoy el Evangelio nos habla de la transfiguración de Jesucristo en el monte Tabor. Jesús, después de la confesión de Pedro, empezó a mostrar la necesidad de que el Hijo del Hombre fuera condenado a muerte, y anunció también su resurrección al tercer día. En este contexto, debemos situar el episodio de la transfiguración de Jesús. El mensaje que Jesús transfigurado nos trae son palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchar significa hacer su voluntad, contemplar su persona, imitarlo, poner en práctica sus consejos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Con el fin de evitar equívocos y malas interpretaciones, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Los tres apóstoles contemplan a Jesús transfigurado, signo de su divinidad, pero el Salvador no quiere que lo difundan hasta después de su resurrección. Entonces se podrá comprender el alcance de este episodio. Cristo nos habla en el Evangelio y en nuestra oración podemos repetir entonces las palabras de Pedro. El prefacio de la misa de hoy nos ofrece un bello resumen de la transfiguración de Jesús. Dice así, Porque Cristo, Señor, habiendo anunciado su muerte a los discípulos, reveló su gloria en la montaña sagrada, y teniendo también la ley y los profetas como testigos, les hizo comprender que la pasión es necesaria para llegar a la gloria de la resurrección. Una lección que los cristianos no debemos olvidar nunca. Hermanos y hermanas, ojalá también nosotros podamos aprender que para llegar a la gloria del cielo, debemos llevar nuestra cruz cada día, debemos morir cada día para poder resucitar con Cristo. Que así sea. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.